Hola a todos. En esta presentación vamos a mostrar los aspectos básicos de la ciudadanía de la Unión Europea, como primera parte del módulo Ciudadanía y Libertades en la Unión Europea. La ciudadanía de la Unión es una institución creada por el Tratado de Maastricht en 1992, que comporta una serie de derechos para los ciudadanos de la Unión. Todo nacional de un Estado miembro de la Unión Europea goza automáticamente de esta ciudadanía complementaria y no sustitutiva de las ciudadanías nacionales. Así, por ejemplo, quienes gozan de las nacionalidades francesa, irlandesa, griega, de acuerdo al derecho de estos Estados, gozan también de la ciudadanía europea. Como tales ciudadanos europeos tenemos derecho a la libre circulación y residencia en el territorio de los Estados miembros, el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones municipales, el derecho de iniciativa ciudadana, el derecho de petición ante el Parlamento Europeo, el derecho de reclamación ante el defensor del pueblo, el derecho a la protección diplomática y consular, más otros derechos recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y los reconocidos en los tratados. Cuando Susana exponga las cuatro libertades básicas de la Unión Europea, explicará el derecho a la libre circulación y residencia en el territorio de los Estados miembros, así como el principio de no discriminación por razón de nacionalidad. Respecto al derecho de sufragio, se trata de un importante derecho de participación política que ahonda en la democratización de la Unión Europea, al permitir a todo ciudadano de la Unión que resida en un Estado miembro del que no sea nacional, ser elector y elegible en las elecciones municipales del Estado en que resida. Es decir, se puede votar a los concejales y alcaldes, pero también presentarse para obtener un cargo electo en el ayuntamiento de la localidad donde se vive. De este modo, pueden participar en la vida municipal en condiciones de igualdad con sus vecinos. Para poder ejercerlo, es necesario que el beneficiario lo comunique y se inscriba en el censo electoral del lugar de residencia, a fin de evitar la votación simultánea en el lugar de origen y en el de residencia. Dentro del derecho del sufragio, también se reconoce el derecho al sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo, para los nacionales de un Estado miembro residentes en el territorio de otro Estado miembro. Por ejemplo, un sueco que resida en España puede optar por votar en el estado de residencia, es decir, aquí. Para ello, habría de inscribirse en el censo electoral español. Ello le daría derecho a presentarse y a votar en las elecciones al Parlamento Europeo en España. El derecho de iniciativa ciudadana supone la posibilidad de que al menos un millón de ciudadanos procedentes de al menos una cuarta parte de los Estados miembros puedan presentar una iniciativa ciudadana europea invitando a la Comisión a presentar una propuesta legislativa. De este modo, también se incide en la democratización de la Unión. El derecho de petición ante el Parlamento Europeo supone que cualquier persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro puede elevar una petición al Parlamento, de manera individual o colectiva, sobre cuestiones que le afecten directamente. La Comisión de Peticiones examina las peticiones consideradas pertinentes y, tras estudiar el caso, elabora un informe que remite a la institución cuya actuación dio lugar a la petición. Ligado estrachamente al derecho a una buena administración, existe el derecho de reclamación ante el defensor del pueblo europeo. En 2017, defensora, cuando un ciudadano de la Unión o cualquier persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, se considera víctima de una mala administración por parte de las instituciones y órganos de la Unión, desde la Comisión o el Consejo a cualquiera de las múltiples agencias europeas, salvo el Tribunal de Justicia y el Tribunal General, en el ejercicio de su función jurisdiccional. La queja debe presentarse por escrito en cualquier idioma oficial reconocido en los tratados. No puede ser anónima y no pueden haber transcurrido más de dos años desde que se tuvo conocimiento de los hechos. La investigación del defensor puede ser muy amplia, salvo que la reclamación ya esté siendo objeto de un procedimiento judicial. Si concluye que se trata de un caso de mala administración, ha de ponerlo en conocimiento de la institución afectada, la cual tiene que responder en un plazo de tres meses, y promueve una solución amistosa. El defensor informa sobre ello tanto al Parlamento Europeo como al reclamante. Además, cada año la Defensora del Pueblo elabora un informe en el que expone toda su labor al Parlamento Europeo. El derecho a la protección diplomática y consular como parte de la ciudadanía europea supone el que los ciudadanos de la Unión pueden acogerse en el territorio de un tercer Estado, es decir, un Estado no miembro de la Unión Europea, en el que no esté representado el Estado del que es nacional, a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado. De este modo, si un español se encuentra en un país en el que España no tenga representación, puede pedir ayuda a la embajada o el consulado de otro país de la Unión Europea. Para ello, ha de presentar el pasaporte o el documento de identidad como prueba de nacionalidad. Si los ha perdido o se lo han robado, la embajada puede aceptar otra prueba. En concreto, se disfrutará de la asistencia consular en casos de detención o prisión, de ser víctima de un delito o en caso de fallecimiento, accidente o enfermedad graves, ayuda y repatriación en caso de emergencia y necesidad de documentos provisionales de viaje. Otros derechos incluidos explícitamente en el concepto de ciudadanía europea en la Carta de Derechos Fundamentales son el derecho a una buena administración, que incluye el derecho a dirigirse a todas las instituciones europeas mencionadas en los tratados, y el derecho de acceso a los documentos de la Unión Europea. Estos derechos se inscriben en el principio de transparencia y proximidad, ligado tanto a una mayor democratización de las instituciones como al desarrollo de la confianza del público en ellas. El derecho a una buena administración abarca el derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente, y dentro de un plazo razonable. Este derecho incluye en particular el derecho de toda persona a ser oída antes que se tome en contra suya una medida individual que le afecte desfavorablemente, el derecho de toda persona a acceder al expediente que le afecte, dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial, y la obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones. Además, toda persona tiene derecho a la reparación por la Unión Europea por los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones. El derecho de toda persona a dirigirse a cualquiera de las instituciones de la Unión en una de las lenguas de los tratados, no solo al Parlamento y al Defensor del Pueblo en los términos que hemos visto antes, supone también el derecho a recibir una contestación en esa misma lengua. Todo ciudadano de la Unión o toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, tiene derecho a acceder a los documentos. Toda esta información e información complementaria en la que podrán ahondar se encontrará a su disposición. Muchas gracias. 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 Gracias.